Música Yo quiero tener una casa que se convierte en una piscina de chuches En forma de perro Y la lengua del pelo, el perro es el tobogán Uy Le toca a la Habana que tenga 10 pisos Y también que tuviese la montaña rusa porque me encanta la montaña rusa A mí también Las casas en las nubes Oh, lo que guay ¿Cómo te gustaría que fuera tu casa? Carla No lo sé Me gustaría irme a vivir a Urano Yo a Mercurio Uy Yo en mi casa quería que tendría una cama que le diera un botón Y si ya estuviera hecha Y ahora las casas son un poco aburridas Pero luego serán más chulas Música Bendita Inocencia Bendita Inocencia Música 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 Música